¡Toma! ¡Toma! Ah, salieron al lado mío. ¡Qué esco! Uy, le mete al panito. Ya me salió el que me va a rebotar el daño. Muy bien. ¡Toma! ¡Hola! No, es que sí. Espera acá, hijo de puta. Ese hijo de puta ha ejecutado. ¡Toma, puta! ¡Toma, puta! ¡Toma, puta! ¡Ah! ¡Ah! Como ganamos... Me fui ejecutando ese baño. Me fui ejecutando ese baño. ¡Vamos! 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 ¡Triple! ¡Nosotente! 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 ¡Vamos! ¡Nosotente! ¿De qué tiene que comentar y se dio cuenta? Man, se demora en disparar mucho ¡Oh, sí! A los dos últimos ¡Atención cumplida! ¡Zube! ¡Mira, mira, mira! ¡Ok, está bien, eh! ¡Comicos, eh! ¡Toma, otra vez sin un poco! ¡Boom! ¡Uy! ¡Nadie, perdón! ¡Ok! ¡Ese me fue por asesinarme! ¡Ese fui yo, eh! ¡Ese me fue por asesinarme! ¿Pero qué pasó? ¡Juntos hasta el final, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¡No salvaste mi vida! ¡Arruinaste mi muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! ¡Yo, pero qué... ¿Qué pasó aquí? Es que yo cuando vi que iba a disparar a la paro dije ¡Bueno, me voy a suicidar! ¡Y todo! ¡Te apareces! ¡No estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Levantaste a dos pasos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te atrapes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pues más estáA4! ¡La van a poner la mocha ahí! ¡No, ya, ja! ¡Yo me voy a ganar! ¡Ja, ja, ja! jajajaja ay no que vas a hacer papá? ooooh nos matan los dos los bumi gozados que estas? ay ese lo estoy ah no, ah no si 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 se me disparo murio jajajajaja yo se lo de que disparo ahi que yo ser hecho yo ah que buen servicio es que el fin me salio que me matan uy toma eso con la luz creo que le mate a la luz eso fue al mismo tiempo ah si a donde corres papá y uy ahora si jajaja jaja oooh ooooh nostalgia pero ahi estan abiertos los trases ay mierda eso eras tu tome hijo de puta misión cumplida buen trabajo eso le mata a su clima ah aaa no se lo esperaban me lo lleve a los dos venga me senti como el man de watchman yo no estoy encerrado con ustedes ustedes estan encerrados conmigo no se es que literalmente estaban esperando que salga y desde adetro con el cohete ¡Pero repa! ¡Caras! ¡Jaja! ¡Sabe negro se quedó distio! ¡Contra la pared! ¡Buenísimas! Tranquilo Uy, se los cargó a todos Uy, me mami Uy, me puso la termita Ya, ya valí Madres Espera que hijo de puta, eso Vale 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 Buen efecto sobre el objetivo Se me acabó el combustible Vale 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 Ejecuta, ejecuta Negra hija de tío Ven acá hija de tío, ven acá Ejecuta Ah, lo salvé Buenísimo, buenísimo, gracias La llave ahorita no está porquería de estos ¿Cómo se llama esta baita? Ah, la estrella, aquí estás Uy, ya tengo la siguiente